del Departamento de Educación en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Vicepresidenta Nacional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile y además es la nueva Vicepresidenta de la Confederación Internacional de Matronas, ICM. Fue una de las siete profesionales reconocidas como heroínas de la salud 2019 por la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial. Es miembro del Directorio Mundial de Mujeres en la Salud Global y fundadora del capítulo Women in Global Health Chile. Es presidenta de la Fundación Galia Díaz Riffo. Bueno, Sandra, bienvenida. Te voy a pasar el control de la presentación para que puedas pasar tus diapositivas. Ahí está. Ok. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a estar con ustedes este día, celebrando nuestro día. En primer lugar, felicitarlas a todas y todos y todos que están ahí. Un gran abrazo con mucho cariño por nuestro día tan especial en que estamos todos celebrando alrededor del mundo. Agradecer la posibilidad de compartir en este día tan especial y de manera virtual. Es la primera vez que me toca participar, así que muchas gracias. La idea de esta presentación es compartir por los dos idiomas, que sea en inglés, escrito y en español, que es mi lengua materna, al ser la primera latinoamericana que está en ICM dentro del directorio. Ha sido muy emocionante para nosotras como mujeres latinas estar aquí representando en ICM y por supuesto también poder hacer uso de nuestra lengua materna. Esta presentación tiene como título, no es cierto, el acceso a la equidad en el parto para todas y ha llegado realmente el momento de poder poner a la matronería y a las voces de las mujeres en el centro. Ahora más que nunca, justo en este momento, se está lanzando el SOMI, no es cierto, el informe mundial de la partería simultáneamente, la cual realmente trae muchas noticias y es muy esencial, por lo tanto, realmente hacer abogacía por nuestra profesión y especialmente por las mujeres a las cuales nosotros cuidamos tan especialmente. Para poder, cuál es el objetivo de esta presentación, entonces compartir con ustedes cómo la Confederación Internacional de Matronas, a través de sus directrices estratégicas para este trienio, está trabajando muy fuerte para poder permitir el acceso a la equidad en el parto para todas, todas y todos, poniendo las voces de las mujeres en el centro y, por supuesto, generando un gran movimiento de matronería a nivel mundial. Recordar quiénes somos, porque muchas personas no comprenden o no conocen qué significa la Confederación Internacional de Matronas y Matrones. Somos una organización que tiene 190, fue establecida en 1922. El próximo año se cumplen 100 años desde que este grupo de matronas se juntaron y pensaron que era mucho más fuerte para poder tener fuerza y trabajar en pos de los derechos de las mujeres, de la salud, de nosotros el acceso a tener una atención por una matrona, es que decidieron empezar esta sucesión. Y desde ahí al día de hoy somos 142 asociaciones de matronas en el mundo, las cuales somos partícipes, somos socios de ICM en 124 países. Y esperamos que podamos ser muchas más, porque obviamente la unión hace la fuerza y permite que podamos realmente seguir avanzando en las seis regiones del mundo y, obviamente, cuál es el rol de la Confederación. Avanzar es fortalecer el liderazgo, la experticia técnica, ser reconocida a nivel mundial como una organización que está abogando y generando la evidencia también en relación a la matronería, trabajar en proyectos, en comunicación. Es una organización que ha logrado ir avanzando gracias a que las matrones estamos y matrones trabajando fuertemente, especialmente en todo lo que significa fortalecer nuestra profesión. Pero la visión que tiene la Confederación Internacional de Matrones es mucho más profunda. Como vemos en esta imagen, ¿no es cierto?, este niño tan tranquilo, estas mujeres, ¿no es cierto?, que está teniendo su parto en este día tan especial en que también hacer un reconocimiento a todas estas mujeres, ¿no es cierto?, a todas las familias que han perdido a sus seres queridos durante la pandemia del COVID, a nuestras colegas también que han perdido la vida, atendiendo a las mujeres en los hospitales sin tener a veces los recursos. Entonces, realmente eso no puede ser que esté sucediendo en el día, en el siglo XXI. Y esa es la visión que tiene la Confederación. Ojalá que haya un mundo en donde todas las mujeres tengan una matrona al lado, para cuando ellas estén en su proceso reproductivo y a lo largo de su ciclo de vida. En todas las etapas, la salud materna, neonatal, la salud sexual y reproductiva, en la adolescencia, y también en el acompañamiento cuando la mujer también va envejeciendo. Reconocer que este ciclo de las mujeres es durante toda la vida. Por lo tanto, es una hermosa visión y más hoy día que nunca, dedicar esta presentación a todas nuestras colegas que ya no están con nosotros, a todas esas madres que ya no están con nosotros y a las familias del día de hoy. Muchas están sufriendo a lo mejor por personas que tienen enfermas. La misión de la Confederación, sí, para poder lograr esta visión es fortalecernos a través de las asociaciones. Como decíamos, no es lo mismo estar una matrona sola haciendo el trabajo, sino que necesitamos ser muchas matronas unidas. Fortaleciendo el avance de esta profesión a nivel global, pero una profesión que tiene que estar, ¿no es cierto?, basada en la evidencia, una formación muy fuerte basada en la evidencia, bajo los estándares de ICM, para que permita que existan matronas autónomas, que puedan tener, que estén reguladas, que existan regulaciones fuertes en sus países, y que tengan un entorno habilitante donde ellas puedan trabajar, donde ellas puedan llevar a cabo, ¿no es cierto?, el cuidado de la salud sexual, y reproductiva, materna, neonatal, y, ¿no es cierto?, el adolescente durante todo el ciclo de vida. Acá vemos muchos puntitos en este mapa, si ustedes se fijan, donde hay asociaciones de matronas, y esperamos que sigan habiendo muchas más, que son miembros de ICM. ¿Y cómo entonces logramos avanzar en el acceso a esta equidad, que hablábamos en la presentación para todas, en el acceso a la atención del parto? A través de estas tres estrategias que ha planteado ICM, muy fuertes para este periodo. La primera, ¿no es cierto?, avanzar en realmente poder manejar, ¿no es cierto?, una innovación y que hagan que ICM y la matronería sea sustentable para el futuro. No podemos lograr nada con hacer solas cosas pasajeras, o experiencias pasajeras, o intervenciones pasajeras. Necesitamos que todas estas intervenciones sean sustentables, necesitamos el apoyo para poder avanzar. En la estrategia 2, desarrollar, fortalecer y apoyar, ¿no es cierto?, un nuevo marco de la partería profesional. Van a estar muy contentas con ver este marco, que no solamente incluye a lo que hasta ahora veíamos muy focalizado en el parto, sino que el cuidado de la salud materna, neonatal, de los derechos sexuales y reproductivos, de la adolescencia, y bajo el marco de la equidad, ¿no es cierto?, con una transversalidad de lo que significa el acceso o la equidad de género en todos los espacios en que trabajen las matronas y matrones, basado en los entandas de la ICM. Y una tercera directriz estratégica que nos llama a hacer este movimiento, lo que estamos haciendo ahora. A lo mejor quizás la pandemia nos ha traído muchos momentos tristes, por supuesto nos trae el estar todos separados, como veíamos hoy día en la encuesta, pero sí nos ha traído una gran oportunidad, que es estar todos unidos porque se rompen las barreras, se terminan estas barreras que no tenían separadas, ¿no es cierto?, y que nos queda muy lejos, ahora la posibilidad está de conectarnos, de generar este movimiento de la matronería, de fortalecernos, de generar alianzas, de poder hacer abogacía, hablar de la matronería en todas partes, y difundir que las mujeres están en el centro de nuestra atención durante todo este ciclo en que estamos haciendo abogacía por la equidad, ¿ya? El rol que desempeña la confederación es único, no existe otro organismo en el mundo que esté haciendo este trabajo que hace la Confederación Internacional de Matronas y Matrones, que tiene en su centro la disciplina, tiene la disciplina de la matronería en todo su desarrollo, avanzando, ¿no es cierto?, en un enfoque basado en la evidencia y en la investigación. Y esta estrategia número uno de la cual hablábamos, que queremos tener una matronería, una partería profesional que sea sustentable para el futuro de la matronería, tiene que tener elementos esenciales, como es a su edad que la Confederación se mantenga. Nuestra gran asociación gigante, que podríamos decir que nos agrupa a todas las asociaciones del mundo, tiene que mantenerse fuerte, y para eso nosotras las asociaciones de los países también estamos trabajando muy fuerte con los distintos directorios, con las distintas colegas que trabajamos, ¿no es cierto?, en todos los espacios, por ejemplo, en América Latina, en África, en Asia, en todos los continentes. Y eso significa que estamos, ¿no es cierto?, siendo miembros de nuestras asociaciones, generando actividades, a su vez, un cierto ICM posturando proyectos para mantener la oficina, que es la oficina central, desarrollando alianzas con sus, con todos aquellos quienes son sus colaboradores. Por otro lado, también es muy importante promover la utilización de todo este trabajo, ¿no es cierto?, a través de sistemas remotos de comunicación, como es este sistema online, como es dispositivo, seguramente en el futuro, en que vamos a poder quizás comunicarnos mucho más fácil. Y mucho se dice, ¿no es cierto?, de que el tener que hablar inglés, a lo mejor ya no, o otro idioma, no va a ser tan, o sea, todos vamos a poder hablar nuestro idioma y los dispositivos nos van a permitir simultáneamente estar todos hablando nuestro idioma y poder entenderlo. Eso esperamos, para que sea mucho más equitativo y que todos podamos tener acceso a expresarnos también en nuestra lengua materna. Por otro lado, nosotros facilitar una ICM que sea mucho más flexible, que pueda responder a las necesidades de sus asociaciones miembros y además fortalecer esta nueva generación de matronas que puedan ser, también a su vez, reconocer a las generaciones pasadas. Es muy importante y de hecho hay un todo movimiento mundial de terminar también con, ¿no es cierto?, con los prejuicios. No podemos ser prejuiciosos porque pasamos una cierta edad y solo focalizarnos en lo que, mientras uno es joven, ¿cierto?, hay un movimiento que llama la inclusión. Tanto así a los jóvenes como a las personas que van avanzando en la edad, ¿cierto?, porque el que vayan avanzando en la edad también significa experiencia y por supuesto esa experiencia va a permitir que las nuevas generaciones vayan teniendo también otros aprendizajes como también nosotros aprender de ellos. Lo que realmente importa es que estos equipos de personas que trabajen ojalá sean de toda la generación, de todas las ideologías, que haya una intergeneracionalidad y que permita un aprendizaje mucho más efectivo a través de nuestro enfoque, teniendo siempre puestos los lentes, ¿cierto?, de la mirada de la equidad de género. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, como decíamos anteriormente, esta segunda prioridad que nos permite fortalecer este nuevo marco que creo que es lo más importante, o sea, lo más destacable que ustedes van a ir viendo cuando se vaya lanzando, que promueve y fortalece la matronería como una profesión autónoma, la partería profesional, una profesión autónoma, la obstétrica, la obstetriz, como tenemos los nombres en América Latina, que sea, ¿no es cierto?, una profesión autónoma, con su filosofía, con sus elementos de cuidado durante el ciclo, ¿no es cierto?, de vida de las mujeres, que facilita además un ambiente, un entorno habilitante para las matronas, las parteras profesionales, con remuneración adecuada, con protección adecuada, con acceso y respeto, reconocimiento adecuado, con un salario, como decía, adecuado, que no exista, ¿no es cierto?, discriminación hacia las parteras profesionales, hacia las matronas, que no haya violencia de ningún tipo, ni de género, ni de violencia sexual, ¿ya?, fortaleciendo también lo que es la educación, la regulación, la asociación, el liderazgo, y el modelo de cuidado de la partería profesional, y por supuesto avanzando en fortalecer la investigación, ¿ya?, porque la investigación además nos va a llevar a promover, fortalecer nuestro modelo de partería profesional. Y acá ustedes pueden ver nuestro nuevo marco, ¿no es cierto?, de profesional, que es lo que nos va a permitir avanzar en la autonomía. En el centro tenemos a la filosofía de la matronería, que, ¿no es cierto?, que es especial, que es única, que la vivimos nosotros día a día en nuestra profesión, las matronas. Nosotros vivimos nuestra vida, ¿no es cierto?, desde nuestros lentes de la matronería, basado también en estas competencias esenciales para la práctica de matronería, y con todos los elementos en el marco de importancia de la asociación, el liderazgo, en lo cual tenemos que avanzar y fortalecer el liderazgo de las matronas, matrones, porque somos muchos, somos hace un 70%, ¿no es cierto?, de la fuerza de salud somos mujeres, y en las matronas son muy pocas también quienes ocupan el cargo de liderazgo, de toma de decisión. El modelo de cuidado continuo, la educación, la regulación, y todo este marco, ¿no es cierto?, tiene que tener un ambiente de cuidado, del ejercicio profesional, por lo que mencionaba anteriormente, salarios adecuados, respeto, ¿no es cierto?, de los otros profesionales, reconocimiento dentro del equipo de salud, acceso a, ¿no es cierto?, a toda la capacitación, y además a que no esté, que esté libre de violencia de todo tipo. Por supuesto, con un enfoque de género y equidad. Y finalmente, ¿no es cierto?, esta estrategia 3, que nos permite fortalecer este movimiento en el que estamos hoy día, para llevar y hacer llegar estas voces de las mujeres, y también nosotras que somos mujeres, porque esta profesión es eminentemente de mujeres. Entonces, tenemos que darnos cuenta por qué nos cuesta tanto, por qué se hace tan difícil llevar adelante, ¿no es cierto?, muchas veces en nuestra profesión, y hay muchos elementos que pasan en el centro. Por eso es importante que podamos llevar adelante, ¿no es cierto?, una abogacía, comunicaciones, para poder fortalecer lo que significa nuestra profesión y las necesidades, y cuál es el impacto de las matronas en la salud de las mujeres. Construir relaciones con otras profesiones, para poder influenciar además, que conozcan cuál es el ejercicio de la matronería. Construir, ¿no es cierto?, alianzas, como dice acá, con las mujeres, entre las mujeres y matronas, para fortalecer a las comunidades a nivel global, y tener, ¿no es cierto?, a las mujeres, una atención central a las mujeres, con un cuidado respetuoso, y, ¿no es cierto?, un enfoque de género e igualdad. Y, por otra parte, ¿no es cierto?, también hacer alianzas entre las matronas, apoyando a las asociaciones, con mentoría, con, ¿no es cierto?, twinning, que es el intercambio entre matrones en distintos países, y fortaleciendo también la alianza entre las matronas, y todos los colaboradores y aliados que tenemos en, ¿no es cierto?, en los distintos países y a nivel mundial. Bueno, por supuesto que hay muchas investigaciones como esta, que nos dicen, ¿no es cierto?, que las matronas educadas, reguladas y basadas en los estándares globales, realmente cumplen un rol esencial en salvar millones de vías, y en este momento, lo estamos viendo cuando se está lanzando, y simultáneamente ahora, el, ¿no es cierto?, el informe mundial de la partería. Las mujeres necesitan, por lo tanto, estar apoyadas, como dice ahí, por las matronas, y necesitan también una atención respetuosa, y un cuidado digno, y ¿quiénes pueden darle ese cuidado? Nosotras, nosotros. Aquí ustedes ven distintas fotos de matronas, ¿no es cierto?, que están atendiendo a las mujeres en todos los lugares, ¿no es cierto?, ellas viajan en el helicóptero, pueden ir, van arriba de un caballo, llegan a los lugares más extremos, donde hay nieve, ¿cierto?, ¿quién va a estar en estos lugares tan extremos? Las matronas y matrones, ¿ya? Muchos somos profesionales que estamos al lado de la mujer, acompañándola, como lo vemos acá, en sus momentos de complicaciones, durante la pandemia, atendiendo también en distintos espacios de América Latina, en todo lo que significa el trabajo con el adolescente, con las mujeres, ¿no es cierto?, ya mayores, por lo tanto, es muy importante que podamos seguir fortaleciendo esta formación de la matrona, bajo los estándares de ICM, que es la respuesta para poder tener equidad y acceso, para todos. Y como dice aquí, ¿no es cierto?, las matronas autónomas, que es lo esencial, acá vemos en la foto del lado izquierdo, una matrona autónoma, no necesita, por supuesto, porque está formada bajo los estándares de ICM, porque ha estudiado, ha realizado su formación, ella puede tomar las decisiones, en lo que significa el cuidado de la mujer, y la indicación, si hay alguna complicación, por supuesto, se deriva al médico, en el caso de que sean complicaciones, que ya no sean de nuestro rol, pero esa es la gran diferencia de ser matrona y ejercer la matronería, en que uno tiene autonomía, porque hay regulación que nos permite ejercer nuestro rol, y definir, ¿no es cierto?, cuál es el ámbito de acción de nuestra práctica, que está definida por los estándares de ICM, y hacer este modelo del continuo del cuidado, basado en el enfoque de la matronería, va a prevenir, ¿no es cierto?, todas las complicaciones, va a permitir salvar vidas, va a permitir tener mejores resultados, y, ¿no es cierto?, va a permitir la satisfacción de las mujeres en su cuidado, ¿qué mejor, ¿no es cierto?, que saber que hoy día mismo se están lanzando los datos, que hablan, de que si invertimos en matronas, en la formación de ellas, finalmente vamos a lograr disminuir la tasa de mortalidad materna, neonatal, y va a haber un mejor cuidado de salud sexual y reproductiva, de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. Muchas gracias, y realmente compartir y felicitar a todas y todos quienes están ejerciendo esta hermosa profesión, que uno la hace realmente una filosofía de vida, y día a día vibra con esta profesión tan maravillosa, con la que acompañamos a las familias, a los adolescentes, a las adolescentes a lo largo de todo su ciclo de vida. Muchas gracias. Bueno, Sandra, muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a ver si hay preguntas. He visto que han presentado algunas preguntas, están en inglés, así que la voy a invitar a Susana a que las lea. o sí. Sí, Julia. Gracias. Sandra, nos preguntaba Rina, Rina is asking, what kind of advocacy do you do in countries where many midwives are working as nurse midwives? Se escucha con mucho ruido. Oh, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchas mejor? Sí. Sí. So Rina was asking, what kind of advocacy do you do in countries where many midwives are working as nurse midwives in hospitals, labor and delivery? They do not manage the care of patients. The patient is under the hospital OV, so they really are working as nurses in that setting. Well, I think that's a really, really important question. You know, right now we've been working very strongly in ICM to make the difference because we are midwives. It's not the same as a nurse. We are different. Of course, we can collaborate, but this is a work that we've been doing during the whole year, especially, you know, and actually this, the launch of the summit today is going to make the really different. It's going to really help us to make the difference between working as a nurse and working as a midwife. Of course, you have to start there to promote the difference between being a midwife or being a nurse. It's not the same. And you have to get, you have to be autonomous to really be able to work as a midwife and not have the OBGYN telling you what to do, or maybe you're not allowed to do that. And the main thing, you know, I think the main point is regulation. If there's not a clear regulation in the country about the role of the midwives and that they should work, you know, in a special unit, of course, you're not going to be able to be autonomous. So then you have to really advocate with the, with the parliamentarians, with the minister of health. You have to get together with the association to really make a strong, a strong call that you really need midwives to be autonomous. Otherwise, you're not going to be able to, to be working as a midwife or, and you're always going to be underneath the OBGYN and you're going to be called nurse. But of course, we, we have to make a difference. We're not nurses, we're midwives. And we're really making the call to the world and to everyone else to understand that this actually is a big, big difference. We cannot be, you know, understand us being the same. Es lo mismo que pasa y un ejemplo. De eso pasa también en muchos países en América Latina. I'm going to speak in Spanish now for the Spanish-speaking people. En América Latina también pasa eso. Hay países donde las matronas muchas veces no son reconocidas y tienen que seguir indicaciones médicas. No pueden ejercer, a pesar de que se formaron como matronas, son llamadas enfermeras. Y eso no es posible. La Confederación está haciendo un llamado muy fuerte a hacer la diferencia entre una matrona y una enfermera. Una enfermera no es una matrona. Tiene que haber una abogacía muy fuerte para exigir a los parlamentarios, a las asociaciones, a los líderes de los países que realmente apoyan a la regulación. La regulación tiene que estar clara en el ejercicio profesional para poder ser autónoma y no tener este tipo de situación. Hay que ser muy fuerte y seguir, y seguramente a partir de hoy, con lo que va a decir el SOMI, nos va obviamente dar la razón, porque existe una falta de 900.000 matronas en el mundo en este momento. Por lo tanto, eso significa formar matronas autónomas. Gracias, Sandra. Y muchas gracias también por tomarte el tiempo de responder en español y en inglés. Gracias, Sandra, por tomando el tiempo para responder en inglés y en español también. Susana tiene otra pregunta aquí. ¿Qué ayuda podemos tener en países como Kuwait donde se prohíbe la obstetricia? Bueno, ahora, como lo dije antes, una de las principales importantes de la confederation de midwives es que se va a durar 100 años. Y, de hecho, hemos trabajado muy fuerte para tener representantes de cada región del mundo. Por ejemplo, si se aportan ICM, tu representantes de la región, podemos realmente ayudar a la parte de la nivel para empezar, para que los presidenciales saben lo que significa para los representantes y los representantes de la importancia de las midwives y en una manera hay un tool que la ICM tiene un programa que puede también trabajar a la parte de la nivel para ayudar a los parlamentarios y las instituciones a aprender lo que significa tener midwives y, de hecho, de hecho, hay una diferencia en los países de la cultura pero, de hecho, la cultura no puede ser en la manera de ayudar a las mujeres a ser alive porque, si no hay las mujeres, todas estas mujeres no van a tener acceso a maternidad y a la mayor de la maternidad de la maternidad y, de hecho, debería irnos a ICM y, de hecho, para poder irnos a tratar de ayudarte y, de hecho, también ayudarnos a aprender de las formas para estar advogados a ese nivel y, de hecho, a la representación de la región es una manera muy buena de apoyar y de tener el apoyo y también tener la respuesta a esta necesidad muy fuerte. es muy importante también, entonces, para poder ayudar a, como nos preguntan, en países donde no hay matronas, ayudar a que realmente se reconozca a nivel de los gobiernos es llegar a ICM, hacer el llamado ICM. ICM tiene muchas herramientas como marcos que puede ayudar a enseñar qué es lo que significa ser una matrona a los gobiernos, a los presidentes, a los parlamentarios y también tiene representantes por regiones que hablan los idiomas de sus países para que pueda ayudar también a hacer el vínculo, a hacer el nexo entre ICM y los países, porque no puede ser que haya una mujer que esté sola y que va a fallecer o un niño que no va a tener la atención cuando pueda haber una matrona atendiendo y ayudando, porque muchos médicos a lo mejor también van a estar haciendo otras cosas, sin embargo, las matronas están ahí para atender lo que significa el parto normal, el proceso de salud sexual y reproductiva. Necesitamos que haya un contacto entre aquellos que necesitan por la Confederación Internacional de Matronas para apoyarles y también junto a los representantes de ICM para apoyarles en esos países y en esas regiones. Gracias, Sandra. Es tan importante como dijiste contactar a los representantes de ICM en nuestras regiones. Yo creo que también podríamos hacer lo mismo en zonas de Latinoamérica, sobre todo donde se nos siente tan lejano organizaciones grandes porque el idioma nuevamente es una barrera de comunicación para todos nosotros. Gracias, Sandra. Creo que fue muy importante para que se acuerdan que uno de los primeros pasos es probablemente tener contacto con tu representante de tu representante de tu región. Una vez, la lengua se vuelve porque pensando en en la región ICM o la World Organización o la UNFA. Especialmente cuando no no hay acceso a la lengua que se especa, la lengua que puede es muy difícil. Es bueno que se puede que pueda llegar a tu representante de ICM. Hay otro comentario aquí. Hay muchos comentarios, así que es difícil mantener en cuenta de eso. Voy a Iska. Estaba haciendo un comentario sobre, en países como en Kenia, midwifery ocurre en el registro de medicina. ¿Cómo podemos hacer midwifery autónomo en estas instancias? Creo que respondimos a esto. Iska está preguntando que en Kenia, la profesión de obstetricia está dentro de la enfermería. ¿Cómo podemos hacer que sea autónoma la profesión? Creo que Sandra respondió a esto. Iska, please let me know if you still want me to ask a question, but I think it was already taken care of. I'm gonna go to another question here. Reina, again, okay. Says, midwives in Kenya can practice as midwives for home births. It is most cottage hospitals, provide hospitals, private hospitals, sorry, where the midwives do prenatal clinics, but patients during birth will be under OB care. And midwife, who is acting as nurse, will be reprimanded if they act as midwives. Is that correct? I think it's a question. Reina está comentando de que en Kenia, las obstetras atienden partos en casa. Pero si es en los hospitales, solo hacen control prenatal. Y si actúan como obstetrices o obstetras o parteras, son reprimidas o hay comentarios negativos por parte de los ginecólogos. ¿Hay alguna otra? Is there another question? ¿Hay alguna otra pregunta de Latinoamérica, en español, o en otro idioma, que de repente quieran hacerlo? Susana is asking, how do I locate a local ICM representative? Sandra, ¿cómo puede encontrar a mi representante de ICM? Es lo que está preguntando. Bueno, I really invite you all to go into the ICM web page. It's a really, really great place to go because there you have all the, you know, the page, the web page is translated into the three languages, English, Spanish, and French. So have all the information there, you know, you can access all your representatives. There's the, you know, their email. Also, there's different sort of resources that you can use. They're all, you know, the documents, ICM documents, I mean, all the different information, research. So it's a really, really interesting place to go. I really recommend that you go into the web page and then you can have access, of course, to the local representative, to the regional representative. But of course, it's really important to reach to your national midwives association. That's really important. Remember that ICM, you know, members are the associations. So it would be really important that your midwives associations should be the one that reach, you know, the representative. And if you don't have a midwives association in your country, you should really work strongly to have one. And if you need advice, of course, you can contact us at ICM and we could help you to build the association. But this is the main thing, you know, I really highlight this, the importance of ICM, because when ICM started, you know, they really realized in those years, 100 years ago, women thought there's no way that we can go alone. The only way that we could move forward is together. So this is why we really need to have this movement of associations, you know, build an association in your country and make it part and apply to be part of ICM. That's the only way. And mainly now, you know, where, you know, we've seen how COVID also is really affecting women around the world because of different reasons. We remember that women always been behind. And so this is why we really need to be strong and be together. That's the only way we can reach it. We can reach to make changes regarding our profession and, of course, regarding women. I was telling you that it's very important to be able to access, you know, to all the representatives that can go, I recommend you to access to the web of the Confederation International of Matronas because they are in the three languages, in English, in Spanish and in French. And there are all the information, there are documents, there are the different representatives, but also to destac that the ICM, when it was formed, it was 100 years ago, the women who joined us, they said, no, there is no way that we can go ahead we have to be united. So, they thought very intelligently, since 100 years ago, given the inequity that existed for women, that they were persecuted, and, well, even today, the day of today happens, the women who practice the parteria, the matronería, they can have problems in the countries, as I mentioned earlier, they need to be united. So they have to form a association of matrons in their country, if they don't have, they have to form them, we can also help them in ICM to form them, and that association has to be part of ICM, that is the only way, if one goes alone for the world, it is very difficult to achieve the change, what does this do is call to the association, to the union, in which all the voices are heard and we can advance together, that is the only way that we can really have a strong movement. So we have to make it very strong. CARLA NORDLUND- Gracias, Sandra. CARLA NORDLUND- Yo creo que completamente de acuerdo con lo que dices, tenemos que avanzar en conjunto. Uno de los comentarios que nos está llamando la atención aquí, Sandra, es que Susana de Kuwait, nos dice que es la única o el único obstetra en donde vive. Y, justamente, plataformas como estas ayudan a generar ese Y Céline está preguntando, ¿qué necesita? ¿Qué tipo de apoyos necesita? Yo creo que podría contactarse luego con alguien del equipo para poder contactarlos con ICM, para ver de qué forma le podemos ayudar. Céline, it's our understanding that you're the only midwife where you are located. Céline is asking what kind of support do you need. I also invite you to send us an email to our BIDM so we can get you in contact with ICM, or you can directly contact ICM, but if it works better for you, you can get in contact with us. This is the main idea of the IDM, to connect us and to overcome those barriers that were here for so many years, but now we are all together here from different parts of the world. So thank you so much, Susana, for all the work that you're doing where you are. Is there any other questions? Is there any questions for Sandra before we were almost about to wrap up, or do you want to say something, Sandra, maybe? ¿Quieres decir algo más, Sandra? Te nos quedan seis minutitos, Sandra, así que si querés aprovecharlos para tu cierre. Yes, well, I'm gonna just, you know, really thank you all for being here, especially because you are from different parts of the world, and I really want to share with you that it's always, you know, I mean, it's always possible to really reach out to another midwife. We are always going to help you, midwives all around the world, we are the same, we want to be together, we want to be, you know, helping each other. So you're not alone, ICM is here, your association is here, so just go for it. And I always remember that we pass the word also that we really need autonomous midwives, you know, we should be autonomous midwives, educated under ICM standards, regulated, strongly regulated, and of course, all that we do should be based on evidence. And highlight that we are here to work for the whole life cycle of the women, you know, and sexual and reproductive rights, and of course, the care of the adolescents, and during her life, you know, when she also is getting old. So I think this, we have to have a wider image of the midwives, and really want to, I mean, also want to celebrate with you this day, today, you know, it's our date, so just be happy today and celebrate with all your colleagues around the world. Well, I want to say that I'm very happy, I'm very happy to be here today, and I want to say that you don't want to be so alone, that we have many matrons in the world, all the matrons and matrons are the same, we want to be there to help us, if you're so alone, unense for our association, and remember also that it's important that the matrons are educated under the standards of ICM, that they are regulated, and that they are, no, cierto, respected, and protected, and that they can work throughout the whole cycle of the life of the women, also having much care of the health of the sexual and reproductive health, the health of the adolescent and the women who are envejecing. So, thank you so much, and thank you very much to all of us today that we are celebrating today. Muchas gracias también por haber estado hoy día con ustedes dos, con Susana y con Julia, agradecerles de todo corazón también por la invitación. Bueno, muchas gracias Sandra por estar acá.